Estamos al duelo del grupo B, anoche se cumplieron los compromisos de juego donde los Pumas en esta fecha enfrentó a Burukuyá en lo que fue la cita primera de este grupo. La primera función sirvió para mantener el equipo de Burukuyá a través de Rubén Ramírez establecer el 1-0 transitorio donde ganó toda la primera etapa. Freddy Cáceres en la acción de por izquierda estableció la igualdad para el conjunto de los Pumas por el 1-1. Y luego Burukuyá nuevamente se cruzó encima del placar a través de Rubén Ramírez nuevamente concreta el 1-1 transitorio. Y la reacción ya a los minutos finales de Edilio Rolón para los Pumas para establecer la igualdad y el triunfo le dio Juan Bautista a los Pumas para establecer entonces la cifra donde superó 3 a 2 en el placar final. Sí, un partidazo y de ida y vuelta y tuvimos muchas ocasiones de vuelo para ampliar el resultado pero creo que fue un lindo partido. ¿Y a poco el grupo va tomando fuerza? Sí, yo hoy recién me acoplado del grupo y por suerte se me dio la oportunidad de estar y de jugar. Sí, tienen todavía la posibilidad de que se ve ida y vuelta esta ronda y creo que para perjudicar la clasificación da todavía. Sí, creo que con ese triunfo estamos todavía para pelear, para por lo menos entrar entre los cuatro para jugar la liguilla en la segunda ronda. Una sufrida victoria, sabemos que el equipo en Brucú ya es un excelente equipo ya que el año pasado fue vicecampeón y de a poco estamos formando un buen equipo para poder llegar a las instancias finales. Sí, no es fácil siempre se usar para el equipo, hay muchos refuerzos, sobre todo hay que tratar de estar mentalizado, concentrado y más allá de buscar lo técnico antes de la clasificación. Sí, justamente en Brucú ya y Telo Sport es nuestro contrario directo para poder acceder a la otra fase. Sabemos que el fútbol de Paranaense es muy competitivo cada año y nos estamos preparando de a poco, bien físicamente para poder llegar a la distancia final. En el segundo gol, el equipo de primero de mayo levanta cabeza luego de aquella caída ante el conjunto del área 12. La goleada por parte de esta vez del conjunto de primero de mayo ante Telo Sport fue bastante bueno y efectivo para marcar los tantos y abultar el resultado en este encuentro de jugo que abrió la primera etapa con los tantos ya del equipo de primero de mayo. Carlos González estableció el 1-0 transitorio, luego Hazan Lugas desapareció en un remate fuerte y lento, estableció la igualdad pero luego comenzó a declinar nuevamente el conjunto de primero de mayo a través de Eversalinas para establecer el 2-1 y Carlos González colocó el 3-1 a la primera etapa. En el segundo tiempo vinieron los goles del conjunto de primero de mayo a través de Nelson Lescano, apareció Carlos Esquivel de Telo Sport para descontar entonces con la cifra del 4-2, luego fue el equipo de primero de mayo que aprovechó las ocasiones a través de Eversalinas, Ricardo Florentín, Edgar Santa Cruz en dos ocasiones que marcó y amplió hasta llegar entonces la cifra de la goleada. Luis Esquivel juntamente con Nelson Lescano y Carlos Torres los goleadores de la fecha en donde marcó un resultado abultado para el equipo de primero de mayo quien superó por 10-3 en la ocasión. Goleada decirlo más porque se entregó el segundo tiempo el equipo contrario, pero esto para nosotros nos sirve de más esfuerzo por decirlo así porque se acerca más partidos, porque tengo entendido que es de dos ruedas, ¿verdad? Bueno, y cuál será más difícil esto porque los equipos que vienen de atrás vienen trayendo refuerzos, pero bueno, nosotros de a poco nos estamos preparando para salir adelante. Sí, una victoria muy importante porque perdimos el partido pasado, ahora a practicar y que no salga todo bien nuevamente. Lo importante es que se recuperaron y pudieron sacar, es una victoria bastante abultada. Sí, nos recuperamos de esa derrota que tuvimos, ahora ganamos ampliamente, eso es lo mejor que llegamos los goles.